Ya está conectado nuestro Movilero Estrella, Gustavito Visayar, de Colón y General Paz. ¿Qué pasa, señora, con la Red Bus? Ay, bueno, vamos ahora a saber. Nos va a contar todo Gus, las sensaciones, ¿no? Y la recarga de la Red Bus para poder utilizar el transporte. ¿Cómo estás, Gus? Hola, Gustavo. Buen día. Buen lunes. Patito, Moni, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Y qué interrogante, ¿no? Arrancando la semana con todos los problemas que tenemos en torno al transporte, no solamente urbano, como es este caso, es un tamaño del íntelo urbano, las tarjetas TIM, demás coches. Bueno, vamos a empezar a hablar. Mirá, este es lo que decíamos recién, el tradicional kiosco de Colón y General Paz. En este momento ha mermado un poquito la consulta de los usuarios. Hay mucho ritmo en este sector del centro de la mañana temprano. Pero vamos a hablar con Carolina, quien está dentro de la cabina encargada de la recarga de las tarjetas, para que nos cuente un poquito el panorama. Carolina, bueno, muchísimas gracias. Preguntarte, ¿cómo es la demanda de la gente a pesar del aumento del día viernes? Muchísima la demanda. La verdad que cada vez que aumenta el boleto, hay mucha demanda. La gente tiene miedo a quedarse sin pasaje, entonces recurre a todos los puestos a cargar. En el caso de que alguien se quede sin saldo, ¿hay un saldo negativo a favor de cuántos pesos? ¿De qué monto es? Cuatro pasajes. Le fui a cuatro pasajes y a la hora de volver a cargar la tarjeta, tiene que cargar esos cuatro pasajes más dos pasajes positivos. ¿Cómo es el termómetro en cuanto a movimiento puntualmente en tu kiosco, acá de Colón y General Paz? Ahora, a mitad de mañana, no hay tanta gente. Ahora se ha cortado, es temporario, pero sí, hay mucha demanda. Después, a partir de las 12, 1 de la tarde, se vuelve a mover de vuelta. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, ya tengo cola. Ya tenés cola. Muchísimas gracias. No, por favor. Le pregunto, buen día. ¿A recargar la tarjetita? Sí, 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 con él. ¿Sí? Él la va a cargar. Bueno, más allá del aumento, como pasa siempre en este país, hay que cargar. Hay que cargar y es más, no sabíamos nada del aumento. Claro, porque desde el viernes 185 pesos. Ahí va. Bueno, se complica, pero hay que cargar. Hay que cargar. Muchas gracias. No, por favor. Así pasaba Patito Moni, el usuario, con un billete de mil pesos en la mano. Creo que le alcanza para seis pasajes, más o menos, casi siete, si no me falla el cálculo. Pero bueno, está tranquilo esta hora, chicos. Teniendo en cuenta que estos kioscos en el centro abren muy temprano, muy temprano. Y recién a mitad de mañana merma, como lo decía recién muy bien Carolina. Y a partir de las 12, 1 al mediodía, la gente vuelve a cargar para moverse, ¿no? En lo que es ya la recta final, las últimas dos semanas difíciles de este mes de septiembre. Bueno, perfecto. Gustavo, te estamos viendo y escuchando de manera perfecta. ¿Qué tal? ¿Buen movimiento en Córdoba hoy, arrancando la semana? Sí, sí, tranquilo el movimiento en el centro. No hay mayores complicaciones. La gente se maneja tanto para ir a trabajar, los chicos a la mañana temprano moviéndose para ir a los distintos colegios del centro. Ya se va a ver más movimiento de los chicos saliendo a eso de las 2 y media, una. Pero por lo menos es un arranque de semana tranquilo que tenemos acá en Córdoba, teniendo en cuenta que, bueno, nos va a ayudar todavía la temperatura. Hoy una máxima de 21, 22 grados, pero va a ser una semana tranquila, por lo menos, desde el punto de vista climático. Bueno, muy bien. Gustavito, querido, perfecto, hermano. A laburar toda la semana, hasta el viernes, full, full. Y estamos conectados, seguramente. Te mandamos un abrazo, ¿sí? Un abrazo, Patito Mouni, cuídense y nos vemos en la jornada de mañana martes.